¡Pink-pong! ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¿Podrías darme un rico helado? ¡Enseguida! ¡Gracias! Amo el helado, amo el helado ¡Sí! ¡Quiero un helado colorido! ¿Qué debo hacer? ¡Fresa roja! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Fresa roja! ¡Vamos a exprimirla! ¡Vamos a aplastarla! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Helado rojo! ¿Qué debo usar? ¡Limón amarillo! ¡Amarillo! ¡Limón amarillo! ¡Vamos a exprimirlo! ¡Vamos a aplastarlo! ¡Amarillo! ¡Helado amarillo! ¡Ahora! ¡Manzana verde! ¡Verde! ¡Verde! ¡Manzana verde! ¡Vamos a exprimirla! ¡Vamos a aplastarla! ¡Verde! ¡Verde verde! Verde, helado verde, veamos, uvas moradas, morado, morado, uvas moradas, vamos a exprimirlas, vamos a aplastarlas, morado, morado, helado morado. Espera, colorido, 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 helado colorido, vamos a exprimirlas, vamos a aplastarlas, hagamos helado. ¡Tarán! ¡Helado colorido! ¡Hola amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfunk Plus. Pruébenlos ahora totalmente gratis.